Continuamos con más información. En días pasados, el alcalde Edwin Montes realizó un llamado de ayuda a la gobernación para atender la emergencia que ha dejado la ola invernal. Según el mandatario, su petición fue atendida. Las continuas y fuertes lluvias tenían, por ejemplo, incomunicada a Sonzón con Aguadas en el departamento de Caldas, tras varios deslizamientos. Efectivamente sí. Hice un llamado porque, dada la ola invernal, las afectaciones que hemos tenido en varios puntos importantes de corregimientos y de veredas de nuestro municipio, se hacía imposible atenderlos todos al mismo tiempo. Hice un llamado, especialmente a la gobernación de Antioquia, para lo que recibí efectivamente respuesta. Ellos me ayudaron ya con unas máquinas y estamos en proceso de que ingrese un recurso a través de gestión del riesgo para contratar maquinaria amarilla y poderle dar celeridad al mejoramiento de algunos puntos críticos. Ya en este momento, gracias a esa ayuda, pudimos habilitar el paso entre el municipio de Sonzón y el municipio de Aguadas en Caldas. Ya en este momento, desde el día de ayer, en la tarde, está habilitado. Ya se puede transitar sin ningún problema por esta vía. Y estamos, pues, en este momento también aprovechando, de hecho, el clima para hacer algunos arreglos en puntos críticos que venían presentando fallas originadas por el invierno. Una nueva, pues, que se dio esta semana fue en la vía hacia Las Cruces, en el sector La Ondita, donde otra falla geológica, pues, tapa la vía y hace que el tránsito de vehículos, pues, se imposibilite. Pero estamos desde ayer o desde anteayer trabajándole para habilitarlo y dejarlo en buenas condiciones. Otro factor que ayudaba a atender los diferentes puntos críticos, especialmente las vías, ha sido, según Edwin Montes, la baja en las lluvias que ha traído los últimos días.